Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, disfruta de estos 5 eficiente usos del alcanfor que tal vez no conozca. ¿Sabes qué es el alcanforero? Es el árbol de donde se extrae el alcanfor. Es un árbol que puede medir hasta 50 metros de alto y 12 metros de circunferencia. Un verdadero gigante, crece mayormente en zonas cálidas de Asia, particularmente en Japón y China. Posee unas hojas verdes muy brillantes que se asemejan a las del laurel, y de hecho, es un árbol que pertenece a la misma familia. Este coloso increíble puede vivir más de mil años. La destilación, es decir la operación de vaporización y condensación de sus vapores a partir de las ramas, hojas y corteza del árbol, permite obtener el alcanfor de buena calidad. En los países asiáticos en donde se utiliza mucho es considerado de gran valor y se le da básicamente un uso doméstico y medicinal porque es utilizado para aromatizar los ambientes, fabricar jabones e incluso curar. Es increíble como un producto que hace cientos de años se utilizaba en Asia para curar el mal de ojo, hoy podemos utilizarlo con fines medicinales y con muy buenos resultados. Vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene el alcanfor que puedes utilizar como remedio natural. 1. Propiedades analgésicas. Podemos utilizar el alcanfor para calmar dolores, inflamaciones e incluso hemorroides. Tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico que también puedes utilizar en caso de picaduras de insectos y quemaduras leves. 2. Propiedades expectorantes. El alcanfor ayuda a diluir y expulsar la mucosidad retenida por sus propiedades expectorantes. Al liberar las vías respiratorias en caso de congestión permite a la faringe, laringe y los pulmones una mejor circulación del aire. 3. Propiedades antibacterianas. El alcanfor desinfecta la piel afectada, alivia las irritaciones, las hemorroides y las llagas en la boca. Ayuda a aliviar la picazón, las verrugas, los hongos que corroen las uñas de los dedos de las manos y de los pies y es ideal para eliminar los piojos. 4. Alivia la tensión nerviosa. Si tu trabajo consiste en pasar largas horas sentado frente al monitor de tu computadora, sabrás que después de un rato las tensiones comienzan a acumularse y aparecen los dolores de cabeza. Masajea tu frente, las sienes y el cuero cabelludo con algunas gotas de aceite esencial de alcanfor. 5. Limpieza de casas. En este caso podemos utilizar el alcanfor para limpiar las casas en dos sentidos. En primer lugar, purifica los ambientes de microbios, virus y larvas que se hayan depositadas en los rincones y en los pisos. Por otra parte, en muchos rituales hindúes se utiliza la combustión del alcanfor para despojarnos de las malas presencias y de las ondas negativas de personas indeseables. Otras particularidades del uso del alcanfor. Tome un baño relajante de agua tibia y agregue a la bañera 5 gotas de aceite esencial de alcanfor. Realice masajes en zonas doloridas y en zona del pecho mientras está en el agua. Complete su tratamiento para eliminar el acné con el uso de alcanfor. Luego de haber limpiado y secado bien su rostro, aplique aceite esencial de alcanfor diluido en un poco de agua y déjelo actuar durante toda una noche. El alcanfor contiene muchos antioxidantes beneficiosos para la piel. Por la mañana, lave normalmente. Si tiene dolores articulares, realice masajes en músculos y articulaciones con cremas que contengan al menos 32 miligramos de alcanfor. Desinfecte su cabello de piojos agregando 5 gotas de aceite esencial de alcanfor a su champú habitual. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!